Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer, si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer, si tú conmigo estás No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer, si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer, si tú conmigo estás No tengo que temer, si tú conmigo estás Tú eres mi verdadero amor El que no falla, el que no se cansa de esperarme Nunca me hace fuerte, nunca me conformaré Siempre sintiendo este hambre que me desarma por dentro Tú que hace que mi alma no me quiera más No me quiera más de ti, Jesús No me quiera más de ti No me quiera más de ti Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú conmigo estás Estoy confiada en ti Me siento segura en ti Estoy confiada en ti Me siento segura en ti Estoy confiada en ti Me siento segura en ti Estoy confiada en ti Me siento segura en ti Solo en ti Tú y yo de la mano Jesús nos enfrentaremos a todo Sin temor Porque el verdadero amor Echa afuera, afuera el temor Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú conmigo estás Si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú conmigo estás Si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Este es un día Este es un día Este es un día